mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, por tus profundas llagas, piedad Señor, piedad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!